El trabajo post-electoral se orientó a mirar las condiciones de seguridad y riesgo en las que se encuentran las autoridades territoriales electas, pues los casos de amenaza y agresión siguen latentes para algunos de ellos, que han venido denunciando hostigamientos por parte de desconocidos. Los candidatos que ganaron para administrar las diferentes corporaciones, por el momento nos informaba la directora de la UNP, que siguen gozando de las medidas de protección, ya que algunos el nivel de riesgo es bastante alto. Se tendrán que reforzar algunas medidas, dado el caso lo ameriten. Superada la situación presentada con el registrador delegado, mientras el proceso electoral en el municipio de San Calixto retornó la normalidad en esta localidad y se está a la espera que se culmine el trabajo de los delegados en cada uno de los municipios. De igual forma, estamos prestos y atentos al retorno de los registradores delegados que se encuentran a lo largo y ancho del departamento. Al Consejo de Seguridad asistieron representantes de la Fuerza Pública, quienes mostraron el panorama que se vive en la región luego del proceso electoral, el cual es de tranquilidad.